Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra... ...219581, para aquella persona que quiera comunicarse con nosotros. Pero vamos a empezar el día como corresponde. Jorge, ¿quién se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y bueno, como vieron que tienen título ahora, y se llama A Vos Tejuno. Y son muchos, son muchos. A vos ya te conozco, te tengo rejunado, a vos ya te calé hace tanto tiempo que ni sé cómo hago para acordarme todavía. Allá por los 50, decías que el mundo podía escribir sin mancharse con tinta gracias a nosotros que inventamos la virome. Claro, en tu ignorancia ni te detuviste a averiguar que Ladislavo Viro era húngaro y no argentino. Vos te regocijabas con que éramos los inventores del dulce de leche sin tener en cuenta que el primero fue a la basura. Porque había sido un error de una criada de rosas que le estaba calentando una taza de leche para el general Lavalle. Hinchabas el pecho porque habíamos creado el colectivo, porque Rivadavia era la más larga y la 9 de julio la más ancha. Porque el cabanaguer era el más alto y los días claros y diáfano veías el Uruguay desde la terraza. Yo a vos Tejuno. Vos lo gastaste a Lole cuando llegabas un segundo más tarde que los más rápidos del mundo. Y te volviste loco puteando cuando Gabriela no pudo llegar a ser la número uno. Al deporte de los maricas, como nos decían a los tenistas en aquella época, te acercaste cuando Guillermo Vila se encamó con Carolina de Mónaco, pero no cuando ganó 41 partidos seguidos. Para vos, Vito Dumas y Fangio eran los más grandes, pero nunca miraste los desastres que dejaban a su alrededor. Estuviste a un paso del cielo el día que Ringo casi lo pone a dormir al negro, pero como perdió, al otro día te olvidaste de él. Yo a vos te vi. Sí, yo a vos te tengo visto y escuchado. Vos sos el que decía que el maestro de Vicenzo había sido un boludo por reconocer un error en su tarjeta. Vos sos el que vive en un país de poca gente, un lugar gigantesco y casi deshabitado. Una república que tiene miles de bendiciones, pero vos no estás entre ellas. ¿Y sabes por qué? Porque vos estás del lado de los que siempre critican y nunca hacen nada. Allá por el 78, el flaco Menotti y un grupo de muchachos lograron el primer campeonato del mundo. Trabajaron como bestias, se prepararon y ganaron en buena ley. A vos te vi festejando y después te vi gritando que el partido con Perú estuvo arreglado. Y todo porque los minicos manejaban la cosa. Ocho años más tarde tuviste tu revancha. En el 86 vimos a la Argentina campeona del mundo por segunda vez. Diego en su casi plenitud y muy bien acompañado alcanzaron y sobraban para llegar ahí. Lástima la cabeza. La cabeza de ese grupo. La tuya y las cabezas de muchos otros. Bilardo, que era esa cabeza, instaló un concepto que se adueñó de voz y de millones. El que sale segundo no se acuerda a nadie. Hay que ganar de cualquier forma. Pero hay que ganar. Él ya lo había demostrado. Alfileres en el área adversaria, sopapos y codazos a los que usan lentes de contacto. Bidones con laxante para cuando están sedientos los contrarios. Ese fue tu maestro. Ese fue tu ejemplo. El fin justifica a los medios. Y te voy a informar algo en lo que no admito discutir. El fin jamás justificará a los medios. No es lo mismo llegar volando que arrastrándose. Pero hay algo que no sé cómo se llama. Energía. Dios. Vos. Naturaleza. O como a vos más te guste. Que te protege. Aunque no sé si es protección o si solo te da todo porque está convencido que sos tan imbécil. Que no lo vas a valorar. Es más, ni te vas a dar cuenta que lo tenés. En menos de 30 años, esa energía, o Dios, o como vos quieras llamarlo. Hizo posible que en este gran espacio casi deshabitado pariera a los dos mejores jugadores del fútbol de la historia. Para vos debes ser normal. Tu estupidez es tan inmensa que no te destuviste a pensarlo. Pecho frío. No ve que no canta el himno. No. No canta el himno. No abusa de su perfil. Acaricia a los pibes y se fotografía con todos. No sale con gatos. No se mete en escándalos. No se droga. No pelea. No se queja de las patadas, ni agarrones, ni empujones. No exige nada de lo que podría exigir. Es un tipo normal con un talento especial. Tan normal es que se puede equivocar. Y que sea bienvenido al reino de los humanos. Acá nos equivocamos todos y todos los días. Por esto te decía que a vos te vi. Te vi, te veo, te escucho y te sufro. Aunque pensándolo bien, hay un lugar donde no recuerdo haberte visto nunca. En aquellas noches de sábado, en Corrientes y Bouchard, cuando el maestro Nicolino subía al ring, vos no podías estar allí. Ese era un lugar para elegidos. Allí el más grande de los intérpretes se mezclaba en un mundo de piñas y violencia para mirarnos a los ojos y gritarnos que hay maneras bellas y honorables de hacer las cosas. Que el fin, como ya te dije antes, jamás en la puta vida va a justificar a los medios. Santí, hijo, por favor, sácame de acá y no te olvides de tirar la cadena. Realmente hay muchos que junamos, ¿no? ¡Oh! Te los cruzas en la calle, están en los medios, los más famosos. Tipos que parecen que no se hubieran equivocado nunca. Total. Tipos que no, ojo, tipos que cobran fortuna y son comunicadores, deportistas de primer nivel. Lo primero, antes que Lío renunciara, fue la puteada generalizada, lo querían linchar. Sí, sí. Recién al otro día, cuando renunció, ahí se dieron cuenta de lo que habían hecho. Pero en ese rato, en esas dos horas, fue descomunal. Lo cuerearon. Tupac Amarú, pero salió entero al lado de él. Estos tipos, lo mismo hicieron con Higuaín. Ojo que para mí es lo mismo. Sí. Haberlo hecho con Higuaín o como si a lo mejor el chiquito Romero no hubiera atajado ningún penal. Esto no tiene nada que ver. Es el tema de que parece que no tienen derecho a equivocarse. Son seres humanos y son los mejores que tenemos. Bueno, listo. Muchachos, dejémosla. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Creo que sí, somos argentinos. Sí, somos los mandados a que tenemos que dejarnos de todo. Tenemos que ser los más agrandados y los mejores del mundo, aunque cuando hay un error, somos la peor mierda. Es que no es así. No, más bien que no es así. La cosa es gris, nunca va a ser blanca o negra, nunca vamos a ser los mejores del mundo y si lo somos, seremos durante un minuto, porque después va a venir otro que probablemente nos va a superar. No es una tragedia esto. No, no es una tragedia, pero es lo que nos hace mamar todos los días. Y bueno, ahí está la generación de Bilardo. Justamente. Es lo que estamos aprendiendo. Justificar lo que nosotros no podemos hacer. Justificar lo que no tiene justificación. Acá, hoy estamos hablando de un partido de fútbol que nos dolió a todos los argentinos, ¿no? Porque estábamos ansiosos de tener una copa. Queríamos ganar, no ganar. Queríamos ganar, queríamos ganar. Pero tuvimos un rival frente. Lógico. A mí me pareció una bajeza también lo que escuché de Maradona. No, bueno, pero no. Bueno, no, está bien, es Maradona. Claro. Tenemos que saber que... El problema es otro. Estamos hablando de una persona que se fue, su cerebro se fue de vacaciones hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. Te digo más, se fue de vacaciones cuando estaba en el Uruguay. Claro. Ese día yo no me lo olvido más. No, por eso. Y en la calle Acoite también estaba. Justamente. Empezó a irse hace muchos años. Entonces, no, hay que olvidarse. Lamentable. Bueno, volvemos otra vez a los medios. ¿Existirá todavía el periodismo que no le vuelva a poner nunca más un micrófono adelante a este tipo? Bueno, no, no, no existe. Hay que tener un poco más de dignidad. Yo creo que nos faltan muchos años todavía de periodismo. Porque aparte da lástima. Da lástima, Guillermo. Da muchas penas. A mí no me da bronca Maradona. Porque es lo mismo que ver a un animalito hablando. Entonces, es un rebusno el de él. No estoy pensando. De un asno lo único que puedo esperar es una patada. Entonces, bueno. Pero hay gente... A mí me da lástima. Porque hay gente que va y le pone el micrófono. En cualquier momento le van a preguntar sobre literatura. Bueno, vos fijate que no solo le ponen el micrófono, sino que hay ciertas personas que desde ya se ríen de nosotros y lo mandan como interventor en la AFA. Bueno, por eso. Ojo. Una cosa es lo que nosotros podemos decir de lo que piensa y otra cosa es de lo que era el jugador. De quien me pongo de pie. No, no, no. No tiene nada que ver. Por eso. De quien me pongo de pie y lo sigo venerando. Porque las gambetas que tuvo, los goles que hizo... No, perfecto. Impresionante. Pero no puede hablar. Y como él, como muchos argentinos que no están en la misma de él con la quemada de cabeza por la pala que pegaba todos los días o pega todos los días, sino que nosotros tenemos ya la cabeza hecha pelota por la estupidez que tenemos los argentinos de pensar que somos lo mejor del mundo y que nadie nos puede superar. Hay gente que nos supera y hay momentos que nos superan. El otro día, lamentablemente, el domingo, pasamos un mal momento porque tuvimos un equipo bien plantado frente a nosotros que quizás no hizo un buen partido, pero no supo manejar. No supo manejar. La desgracia o la falta de suerte que se necesita para un partido de fútbol o cualquier cosa de... tuvimos tres goles casi cantados. No entraron, macanudo. Ellos tuvieron uno, no tuvo. Tuvimos la desgracia o la suerte en parte de atajar el primer penal y tuvimos la desgracia del primer penal errarlo. Es juego. La cosa es juego, es deporte. Deporte. Lo que hemos practicado deporte sabemos cómo es. A veces tenés buenas rachas, a veces tenés malas rachas. A mí los problemas psicológicos que esto... Acá, no sé, se ha puesto a opinar Facundo Manes. Se han puesto a opinar... Lógicamente los van a buscar, le pagan muy bien para que ellos opinen. Muchachos, dejémonos de joder un poco. Yo hoy escuché, sinceramente estoy aterrado, al gobernador de la provincia de Córdoba en un acto donde nada tenía que ver con nada porque era un acto político, social. Pedir por micrófono la renuncia de Martino. Una cosa que me dejó... Paré el auto y me quedé escuchando porque yo no podía creer lo que este hombre estaba diciendo. Entonces, y estamos hablando de un señor gobernador que fue interventor en otras provincias, un tipo que parecía relativamente coherente y de golpe salta con una cosa así y yo decía, este tipo es un barra brava. ¿Cómo este tipo va a manejar con ese carácter y ese equilibrio va a manejar una provincia? Es lamentable, sinceramente es lamentable. Pedir la renuncia, terminar con el equilibrio laboral de una persona, con la estabilidad laboral de una persona. Me encantaría poder auditarlo a Schiaretti a ver si él tiene el culo tan limpio como para que nadie le pueda recriminar nada y pedirle la renuncia en un micrófono. No, total. No, por favor. Simplemente la reflexión que me queda es, argentinos aprendamos a ser argentinos y no ser tan imbéciles.